Los inmigrantes y el muro también fueron protagonistas en la otra gran atracción de este evento, los comerciales. Varias empresas se atrevieron a abordar estos temas y ahora están en el medio de una guerra de apoyo, repudio y amenazas en las redes. Cristina Londoño nos presenta los anuncios más polémicos. El momento es estremecedor. La desilusión de madre e hija al encontrarse con el muro en la frontera le sacó lágrimas a Mario Ayala. ¿Lloraste? Ligeramente, el corazón se me apachurró, sin duda. Pero como millones lo vio por internet, durante el Super Bowl el anuncio de 84 Lumber termina con madre e hija en el camino, porque la cadena Fox no permitió la parte del muro. La maderera puso un letrero invitando a ver el final en su página. Según Perla Rodríguez, la misma estrategia de saltarse a los medios que usó el presidente Trump en campaña. Él nos ha demostrado que en realidad cualquier tipo de publicidad puede ser buena. Coca-Cola con la canción de America the Beautiful en distintos idiomas, la cervecera Anheuser-Busch recordando sus raíces alemanas, y Airbnb de alquileres, hablando de diversidad, también tomaron posturas a favor de los inmigrantes. No solo son comentarios positivos los que hoy inundan las redes sociales, detractores aseguran que estas compañías están promoviendo la inmigración indocumentada y están haciendo llamados a dejar de comprar sus productos. La cadena Fox se negó a comentarnos sobre su decisión de rechazar el anuncio que podría haber cambiado las reglas del juego. Yo creo que la gente que hace publicidad va a poner atención a la reacción, porque no pudiste ser indiferente, ¿no? Y como Tomás Toscano, de sentir alegría, porque tuvo un final feliz. Nos sentimos orgullosos, no que hayan sido carpinteros los que hicieron la puerta. En San José, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...